¡Hola! Bienvenidos a No Soy Gis, yo soy Gis y el día de hoy les tengo un arreglate conmigo y se van a arreglar conmigo para ir al cine. Es mi primer video. Es el primer video que grabo así, entonces espero que me salga bien y que no se aburran. El maquillaje que traigo es como normalmente me maquillo, bueno más los colores pero sí como el procedimiento. Entonces espero que les guste mucho y ahora sí vamos a empezar. Bueno así estoy sin arreglar, pues no quise grabar el peinado cuando voy a salir y no me quiero arreglar mucho. Nada más me salgo de bañar, me pongo crema para peinar y como que le doy forma a lo de frente. Entonces está super X, entonces no quise como grabar ese paso innecesario. Les voy a grabar como maquillo así cuando no me quiero ver tan maquillada. Bueno no que no me quiero ver tan maquillada, sino que es como más rápido como ahorita que nada más voy a salir al cine. Entonces lo primero que hago es ponerme un primer y siempre me pongo este que es para quitar el brillo. Porque en verdad me brilla la cara por horrores, ya hace frío y aún así mi cara es un foco. Entonces sí, primero me pongo este que está super bueno. Ya lo he usado en otro video, no hace falta ponerse mucho. Me pongo de poquito y me lo aplico solo en la zona T. No me gusta usar base cuando voy a salir así, como X. Me gusta más cuando uno se ve a salir por la noche o algo así. Pues únicamente uso un corrector y lo aplico en las ojeras. Y también en el párpado. En el párpado me pongo para usarlo como tipo de prebase, para que las sombras me duren más. También me pongo corrector en las imperfecciones. También me pongo en la nariz porque la tengo super roja. Bueno, después me paso a los ojos y hoy voy a utilizar una paleta que acabo de comprar. Y no la he utilizado, ya la compré, no sé, hace un mes. Y pues es esta de Sephora. Está super bonita, se me hace que los colores son muy invernales. Ya ven que estamos en tiempo de frío, entonces se me hacen muy invernales. Bueno, antes de utilizar esta paletita, voy a utilizar un color de transición. Pues lo utilizo de esta de mi paletita de contornos, cuando así me dan el lugar. Entonces uso como que este y ya nada más, como les digo, va a ser el color de transición. Entonces lo pongo en toda la jugada. Bueno, y así ya queda. Nada más lo utilicé en la cuenca. Y este está nomás como nuestro color de transición, para que no se vea de que de volada las sombras que vamos a utilizar. Pues voy a utilizar la brocha que viene aquí. De hecho, ni la usé, ni la he usado, ni nada. Está nueva. De esta paletita, super bonita. Voy a utilizar este azul, super bonito. A mí se me hace super lindo y brillan buenos colores. Este lo voy a poner en todo el cuerpo de móvil. Y ahora, con una brochita, se vea un café más oscuro de esta misma paletita. Y lo voy a pasar arriba de lo azul. Bueno, ahora voy a agarrar así el color doradito y lo voy a poner en el lagrimal. Voy a agarrar esta que viene más en diagonal. Y voy a utilizar el mismo azul, solo que ahora lo voy a poner en la parte de abajito. Voy a agarrar este mismo delineador que viene aquí. Es negro. Y solo me voy a hacer como una pequeña colita. Y pues para terminar con los ojos, me voy a aplicar el nene. Y listo. Así quedan nuestros ojos. Ya sé que se ven muy dramáticos, pero tranquilitos. La verdad es que no me pinto así siempre, pero quería estrenar la paletita. Vamos con torneo mi cara. Voy a utilizar ahora un blush duraznito. Ya casi acabamos. Solo me voy a arreglar las cejas. Y para este utilizo el Cab Brown de Benefit. Ya lo he utilizado en otro video también. Después de aplicarme el gel, siempre me lo cepillo para distribuir muy bien el producto. Y pues ya nada más con una brochita le pongo corrector y me limpio todos los bordes de la ceja. Bueno. Y pues así quedamos del maquillaje. Nada más me aplicó este fix de MAC. Bueno, en los labios voy a utilizar un color súper clarito. Como café rosita. Es este. Me gusta mucho. Creo que este también ya lo utilicé en otro video, no me acuerdo. Pero pues para variarlo un poquito siempre utilizo colores vinos o rojos camados. Entonces este se me hace súper bonito. Si se fijan me hice un maquillaje súper fácil y se ve muy de la temporada, o sea de invierno. Pues espero que les haya gustado este maquillaje. Y pues ahora vamos a empezar con el outfit. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. La iluminación no fue la más buena porque grabé súper media tarde. Pero espero que no se vea oscuro. Y pues nada, espero que les haya gustado el maquillaje, el outfit. Y pues espero hacer más videos de Arreglate Conmigo. Espero que les gusten este tipo de videos. Si es así déjenmelo saber por favor. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.